El clavo nació con una filosofía o bajo una filosofía que es reflexionar, reír. Nosotros partimos o pronto retomamos eso que hacía Jaime Garzón. Traer algo de reflexión, nosotros lo hacemos por medio de unas temáticas, por medio de la escritura, para que los jóvenes adopten lo que es reflexionar y lo que es sembrar una opinión, tener una opinión argumentada de los temas actuales, pero con algo jocoso, con algo bien agradable. Nosotros funcionamos con un grupo de colaboradores, son escritores profesionales y jóvenes que publican su primer texto. Nosotros hacemos una convocatoria a nivel nacional, donde nos llegan alrededor de 150, 200 textos, de jóvenes que escriben, nos envían sus textos, nosotros hacemos un consejo editorial y publicamos los mejores. Ahora la revista es mucho más gráfica, es mucho más visual, es mucho más colorida. Poco a poco, como en toda empresa y como en todo proyecto, hemos venido desarrollando... El ensayo y el error es bien importante, es bien importante en las publicaciones. Entonces, ya para sacar una presentación como la que están viendo los jóvenes ahora, que es una publicación que tiene un buen papel, que es una publicación que tiene un buen diseño, la fotografía, la parte de imagen, la parte de caricaturas, la parte de ilustraciones, complementa muchísimo lo que es el texto y lo que es la escritura en El Clavo. Los invito para que lean El Clavo porque es una forma de ver ciudad diferente. Leyendo El Clavo te das cuenta de que los jóvenes sí piensan, sí leen y sí están atentos a todo lo que está pasando en el país.